Entonces, es desde aprender a conocernos a nosotros mismos, desde aprender a respetar lo que nosotros pensamos, queremos, sentimos y deseamos. Y si nosotros no podemos hablar y comunicar quiénes somos realmente, es muy difícil que la otra persona sepa quiénes somos. Porque lo que a nosotros nos gusta mucho es que adivinen qué queremos.